Estamos necesitando que haya una planificación, que haya un seguimiento del delito con las redes vecinales. Estamos pidiendo hace rato que seamos teniendo en cuenta por el Ministerio de Seguridad, porque hay casos puntuales en distintos barrios. Nosotros antes teníamos reuniones por distritos, entonces podíamos planificar lo que era el trabajo. Hoy lo que es la tarea investigativa son dirigidas por los fiscales. La policía está limitada en lo que es el trabajo, incluso para lo que es trabajar con el artículo 10bis, por el reconocimiento de personas. Entonces necesitamos que el fiscal pueda coordinar las tareas, que el Consejo pueda convocar una reunión a las partes, al municipio y al Ministerio y a la Fiscalía para que puedan tramar una estrategia para combatir lo que es el delito. Los vecinos hoy en día se sienten inseguros, se sienten como que no están protegidos por la ley. Y es feo porque hoy no tenés hora. Hoy sabemos que por la noche no tenemos que salir, pero de día estamos con problemas. Entonces nosotros lo que es puntual del barrio, vivimos pidiendo lo que es la presencia de caminantes, que refuercen la parte de la unidad móvil de la sesión al 11, pero todavía no tenemos respuesta a eso. ¿Cuál es la situación de la comisaría de aquí, de la jurisdicción de ustedes? ¿Les dicen que no tienen móvil? Tienen un móvil, pero más de 50 kilómetros por hora no puede andar. Ellos, desde el año pasado que estamos pidiendo que se lo refuercen, o con dos motos o con otro móvil más, y también reforzar el tema del personal, porque la comisaría está superpoblada. La gente se siente menospreciada por el Estado, el Estado que nos tiene que cuidar a todos. Entonces lo que imploramos, por favor, al ministro Sainz, que articule todas las herramientas, porque hoy el pueblo se lo está pidiendo, hoy el pueblo lo necesita. Hoy la gente, aparte de estar preocupada por la desocupación, está preocupada por perder la vida de uno mismo o de un familiar.